S lo vamos a cambiar por esto, mejora la destreza y 2 que hace este aumenta la sal de la que obtiene de los enemigos esta regenera PB esta aumenta la voluntad esta no me interesa entonces esta vamos a hacerla ya tengo uno que sea resistente intensifica la no tengo uno que sea como aumenta tu defensa aumenta la defensa contra el daño de rayo perfecto dentro de esto nos vamos a poner con cosas que sean contra rayo por ejemplo ese esta bueno rayo 62 a ver cuanto tiene este 75 no que sea mejor de 75 80 pero este pesa un kilo creo 79 este igual esta bueno pero pesa mas que este no pesa menos y es un punto menos 72 ya entonces vamos a ponernos ese y para este nos vamos a poner este mismo entonces así ando con esto y hay de vestimenta contra rayo 8.8 8.9 12 algo que tenga mejor 32 es que ese ese de ahí ese casco de ahí bueno es maravilloso le hace bien a todo el puto casco del juego me cago en la puta se puede abrir aunque no lo creas que cosa a la pampita 80 contra rayo osea es lo mejor creo que lo que tengo 80 me va a ir muy lento que sera mejor ponerlo con esto de que a daño arcano esto absorbe concentración reduce la resistencia necesaria para el ataque cuerpo a cuerpo añade daño de rayo creo que el daño nos debe servir tal vez el veneno nos beneficie alguien me puede buscar que es que efectivo contra este contra este enemigo si el veneno el arcano el fuego se llama les digo al tiro como se llama se llama Krakean Kraekan Dragon Scores hola doctora bienvenido slash fire poison holy y arcano ya entonces estamos bien tenemos un mazo con arcano y tenemos una espada con fuego aunque cualquiera los dos serviría vamos a ver con el mazo a ver cuanto lo hacemos y de ahí vamos vamos testeando joder uy vamos a esquivarlo a este amigo porque no quiero no tengo ganas de pelear como estas totoro todo bien creo que le pego más con la espada si lamentablemente volvió el calor una paja cúrate no voy a ir no acaso uy es pesado es desagradable el personaje pero bueno se puede matar el problema es que no puedo pasar hacia el otro lado se encierra y o creo que no puedo pasar hacia el otro lado tengo que subirme el aguante para las próximas cuando terminemos este boss joder recuerdenme subirme el aguante hay que subir un poquito el aguante tiene un poquito de de varios tiene un poquito de dark souls tiene un poquito de de los metros vania joder hay que subirme el aguante no te muera no te muera julio no que lata weón ah que lata aquí en vez de alma son es sal por ejemplo el juego difícil tiene un poquito de plataformas tiene habilidades es de pc si es de pc nintendo switch pc vita play 4 y fbox one está para todas esas plataformas no es perfecto el juego eso si tiene weas que hay como que por ejemplo no tiene un mapa lo que igual a mi me molesta siendo un metro vania no tiene un mapa más que nada es por eso porque los metro vania de por si deberían tener mapas porque siempre tenéis que hacer un backtracking de los escenarios siempre estoy haciendo backtracking entonces eso por ejemplo me chirrea un poquito algunas hitbox están como mea raras nada de fuera de lo normal pero en términos generales yo siento que está bien recarga 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 Ay, mierda Pensé que me moría Pensé que moría Mierda Vamos, vamos, vamos No, que lata Ay, me agarró Es que me encerró Me dejó encerrado No podía pasar hacia el otro lado Ya, pero está Está ahí cerca, cerca, cerca Gracias por el host Por el hosting No puedo tirar estas mierda Y sabéis que me voy a poner Esto que me sirve para mejorar también el Lo vamos a dejar Ahí lo vamos a dejar Igual va a que vengan los Backstreet Boys Yo voy a cantar los Backstreet Boys Mierda Ay, que soy idiota Me lo comí No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Nooo pero que hijo de perra weon me encerro Que hijo de perra weon Podríamos hacer algo Bueno es que va a depender que le pega mas si el arcano o el fuego Pero como me dijo pancito que era débil a todas esas cosas Vamos a probar con el masito O se me vino el foco ahora Pero que maricón me pega justo cuando estoy aquí La idea mía es Es poner lo que podría hacer Mejor en vez del mazo Podemos hacer lo siguiente Le ponemos el arcano A esto A la espada Y después la relleno de fuego Y le pongo el fuego Entonces con eso Con la espada un poquito mas rapida Mierda Por que tan pesado Loco Entonces como la espada es mas rapida Pega menos pero es mas rapida Vamos a hacer un poquito mas de daño A la espada es mas sicko Y eso sí Ch 나�ondo Y eso sí No Esa La espada La espada Dúñame pero estoy bloqueando pero si estoy bloqueando what what no sé si tal vez la mejor opción tengo algo que potencie mis pinches de brea usare un arma para añadir con tus ataques y esto daño sagrado no me interesa eso estoy revisando que hace cada cosa tengo solamente daño de fuego que baja igual que tengo solamente daño de fuego que la idea es potenciar dos daños lo podría hacer con veneno veneno y le meto fuego y potencio dos daños también es como una carta de apuestas elegí una carta y te dan cositas estoy bloqueando hombre pero estoy que wea estoy bloqueando estoy apretando el botón de bloqueo este juego me esta estafando loco ha ganado algo loco niees no 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 Hijo de hudas Ah, que maricón. Bien, 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 bien. Conche de tu madre. Alredores son increíbles. ¿Qué pasa? Tengo... Tengo al tiro. El fin es cerca. Tengo la espaza varega. El palacio se neve. Sí, una penca. Y sin saber cómo escalar la espada, igual no estoy a punto de terminarme el juego. Es maravilloso. Es clase 1. Y aún así... Uy... Aún así me ha matado todos los guanes. Maravilloso. ¿Habías terminado el leñe? No, me interesa el leñe plus. La verdad. Me interesa pasarme el juego o pasármelo. Listo, ya está. Da igual. Da igual. Tengo que devolverme. Sería maravilloso. Sería maravilloso hacerme la Kraken Sword. Miguel, pero no tengo para un... Un puto... Para un puto... ¿Cómo se llama esto? Para un puto... Para un puto... Herrero. Ni nada. Joder. Joder. Concha de tu madre. Por el gil reculiado. No, ¿por qué? Estoy tratando de buscar la puta cripta para devolverme. Para subir los putos puntos de mierda. Y no puedo. Concha de tu madre. ¿Y dónde es esa espada de mierda? Transmultar cualquier espada con bronce, night, ashes. Andame en un clúster. ¿Y cómo transmuto, weón? No tengo ni idea cómo se hace eso. No tengo ni idea cómo transmutar. Aquí está el otro one. Aquí está el otro one. Alquimista. No sé si tengo... Creo que tengo para un alquimista. Por si acaso me corro, weón. ¿Veis? Por si acaso me corro. Porque tiene unos hitbox a veces este juego, weón. Muy random, weón. No, 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 no. No, 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 no Voy a pelear asi Dios me ha quedé débil ¿Pero de donde esta la wea? Pfff que bajo Tertulare 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 Puta me acaba de sacar la chucha de nuevo Strike I over End of Tertulare Eso seria Maso O no? Strike Strike seria maso Ven para aca Mierda Quiero llevar mi zero de sal weon Ven para aca Ven para aca A ver A ver donde voy caminando Porque Es demasiado que la mierda Y algun elemento ninguno? Que raro Bueno debe ser el jefe por eso Quiero ver si he Si es de rayos Fuego Alguna wea Para hacer la resistencia Avanza con Abrazante Orbilante hechizo arcano Gracias Gracias Arcano Resistente arcano De respecto Notarias Miraje Como Decir Così Como 법 Adiós Cuatro Ele Episode elementos todos los elementos curioso 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 me encanta poner una puta falda al lugar uy este no lo puedo llevar ¿puedo moverme bien? ¿me imaginais? hubiera sido hubiera sido chistosísimo hubiera sido maravilloso entonces si es esto no tengo defensa contra arcano ¿cierto? no reduce el coste de las plegarias divinas no, eso no me interesa, intensifica la magia elemental, aumenta la voluntad aumenta tu defensa anula el desequilibrio, reduce el efecto de la herida no, no con lo que estamos, estamos entonces lo que podría hacer es ir con la espada no, el mazo, tengo que ir con el mazo si o si entonces le vamos a meter veneno le vamos a meter veneno o fuego no, veneno no, rayo 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 y le pongo fuego extra entonces aquí lo activo con fuego pum fuego 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 y ya veneno los bomberos y me quita el dios sin nombre que el dios sin que se Conchudo me hizo mierda Y 500 de defensa, todo el elemento y 0 de strike ¿Y por qué me pongo elemento? Soy idiota, po weón Sácate el elemento, saco weón ¿Por qué? Soy doble idiota ¿Verdad? ¿Por qué mierda me puse el elemento si es fuerte contra los elementos? Entonces me tengo que hacer contra el strike Pero es arcano Me carga eso, weón No, soy idiota, me caí, weón Mi peor enemigo a las plataformas, weón Mi puto peor enemigo a las plataformas No puedo hacer nada Perdí toda la sal que tenía, weón No puedo armar la puta arma ¿Qué querés que le haga? Pero soy un idiota de mierda, weón Ay no me puse un escudo contra arcano No puedo usar el cocodrilo No puedo hacer nada No puedo ir No puedo volver No puedo llevar No puedo mes Voy a dar, voy a... Pero si después los puedo ir rever, bueno. Voy a dar, voy a dar, voy a dar. Voy a dar, voy a dar. Voy a dar, voy a dar. Y no sé si lo va a ganar. No sé si lo va a ganar. Es que tiene un puro ataque arcano. O por lo que estoy viendo, tiene un puro ataque arcano. El otro lo hace con la espada, bueno. Creo que va a cambiar la build, bueno. Bueno, es que... También me hace mierda si me tiras ataque, bueno. Lo bloqueo, pero me hace mierda, bueno. Lo menos me pongo la armadura general que... Tive. Tive, dru. Tive. 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 No me voy a acostarse porque esta huella va a estar larguisima Va a estar larguisima, larguisima No me voy a acostarse 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 Caggy No me voy a acostarse 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 Porque soy un idiota No me voy a acostarse No me voy a acostarse Mientras estoy jugando No me voy a acostarse 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se pega igual el concha de su madre. Gracias. Ay, que paja concha de tu madre. No puedo salir de ahí. Hold it. Ok. No, no lo puedo hacer. 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 Pero enganchate en la puta pared, concha de tu madre, weón Tanto te cuesta engancharte en una puta pared, weón Personaje mierda, weón Personaje mierda, weón Personaje mierda, weón ¡Gracias! ¡Gracias! No hagas el ataque que yo quiero, no te vas a dejar jugar. Mientras no hagas el ataque que yo quiero, no vas a jugar. Listo, nos vamos de acá. No fuimos. Conche tu madre, me cago en la puta. Se pone a hacer ese ataque de mierda de Arcano. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Es que ahí quedó muy justo, weón quedó muy justo para pegarle ese es el problema porque después hace eso después hace ese ataque, ¿cachai? y ese es el problema con ese ataque juego muy al límite, weón cuando tira la espada concha de tu madre me dio justo, en serio no, que... que ojo en serio en serio ¿Qué pasa? ¡Viconos! No, no puedo salir No, soy idiota No, soy idiota No, me agarro Estoy bugeado Estoy bugeado, me quede bugeado en la pared Me quede bugeado en la pared Me quede bugeado en la pared ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? O sea, ya a esta altura es jueves Por la hora Migue, si tenéis que ir a dormir Ve a descansar por si acaso Igual, pancito, tripa Si alguien tiene que ir a descansar Vaya a descansar nomás Aquí podemos estar mucho rato Por si acaso Por si acaso Vaya nomás, pancito Ven nomás, ven nomás, tranqui Ven nomás, tranqui Pancito Que descanse Gracias por pasar, pancito Nos estamos viendo Gracias por ver el video No le pegue mal Me encima No le pegue No le pegue mal